En una nota de prensa, el Ministerio de Salud nicaragüense dio a conocer acerca de la situación de COVID-19 en el país. Detallan que durante la presente semana, que comprende del 10 al 17 de octubre del 2023, han atendido y dado seguimiento a cinco nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, dos personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16.073 personas y aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Nicaragua en la presente semana no presentó fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha, el país ha logrado la recuperación de 15.823 nicaragüenses. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra la COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.